Música Una tibia mañana Fui por el senderito Camino a la cascada Recuerdo que te vi bailando Tu carita dormida La risa acariciada Resentía cuando se empezaba a volar De tu mano y arriba tú Y ahora no dejo de pensar en ti Si el senderito te trajo hasta mí Hay un destino marcado para los dos Juntos debemos seguir Y el senderito tendrá la ilusión Es que mañana un camino de amor Y abrazaditos daremos junto al amor Que Rosalizos nació Gritito de Cucullar Despertaba la noche La finista de mi alma Pozo, cerrito y cielo Yo soy caña verana La lunita en tus ojos Se ponió avergonzada Y al divarto que acorre en mi pecho Juntos me alcanzó el corazón Y ahora no dejo de pensar en ti Si el senderito te trajo hasta mí Si el senderito te trajo hasta mí Hay un destino marcado para los dos Juntos debemos seguir Y el senderito tendrá la ilusión De ser mañana un camino de a dos Y abrazaditos daremos junto al amor Que Rosalizos nació en mi pecho Que Rosalizos nació en mi pecho Y el senderito te trajo hasta mí Hay un destino marcado para los dos Juntos debemos seguir Y el senderito tendrá la ilusión De ser mañana un camino de a dos Y abrazaditos daremos junto al amor Que Rosalizos nació en mi pecho ¡Vamos! ¡Vamos!